hola chiquis como están soy Nico y hoy les voy a mostrar cómo hacer un banner para su canal de youtube como pueden ver acá estoy en el canal de mi canal Nicotecnia y hice un banner con el estilo de minecraft así que les voy a mostrar cómo hacer algo parecido en realidad este banner lo hice en un programa que se llama photoshop se lo dejo igualmente en la descripción un link a otro canal que tengo por si usan ese programa para que lo hagan o les salga tal cual yo hice acá si no les voy a mostrar cómo hacerlo ahora con la alternativa gratuita photoshop que es gimp voy a correr esta pantalla al costado y lo que están viendo ahora es gimp si no saben cómo instalarlo también les dejo por acá unas anotaciones que los llevo un vídeo en el canal que les muestra cómo descargar y cómo instalar pero básicamente se descarga gratuito desde internet muy bien para empezar bueno acá abrimos el programa gimp como ven y les dejo también en la descripción para que puedan descargar esta imagen que se ve acá en el fondo que es una imagen en la cual se ve las áreas en las que youtube muestra tu imagen las áreas grises y blancas indican esta el área segura en televisión se ve todo esto por acá por fuera en computador escritorio se ve un poco más larga en tablet un poquito hasta acá más larga lo importante es que dentro de este pedacito se puede ver la imagen que quieras poner y el resto bueno que más o menos que yo lo que le voy a mostrar ahora es cómo usar la letra de minecraft y cómo hacer una mini composición para que después ustedes lo hagan como más les guste así que para empezar lo que vamos a hacer lo voy a mostrar acá mi pantalla que tengo pero acá vengo está acá tengo el gimp como les decía si quieren pueden escribir acá gimp.org y descargan la versión y bueno siguen los pasos es muy simple muy sencillo y como esto de minecraft tuvo bastante interés nada creo que esto les puede les puede gustar así que bueno acá estoy en un sitio web que se llama dafont.com y cuando entran es un sitio web en el cual pueden encontrar diferentes tipos de letras así que acá en el buscador lo único que hay que hacer es poner minicraft enter y acá les va a buscar las diferentes tipos de letras que se le dice tipografía y yo lo que usé es esta minecraft story entran acá y acá pueden ver cómo quedaría la letra y todo el abecedario y los caracteres tengan en cuenta acá esta letra en realidad el símbolo igual es la letra a con la carita no sé si es un creeper o qué cosa pero bueno es la carita que se usa para lo que es minecraft sí así que tengan en cuenta yo se lo voy a mostrar igual después descargan acá el archivo y lo que van a hacer sería en realidad descargar un archivo que es un archivo comprimido un raro un zip no recuerdo bien ahora y lo descomprimen lo descomprimen y aparece un archivo ttf que es un archivo de lo que sería ahora se me fue la memoria lo que sería texto ahí está no me salía esperen que le quiero mostrar por acá cerca que tengo acá está acá tengo mi archivito de de rara ahora si winrar esto es desaparece este a esta carpetita de winrar con esto acá adentro un ttf y listo lo descomprimen y simplemente esto o sea lo agarran así lo lanzan en su computadora y este archivo lo tienen que ubicar en este lugar miren tocan la tecla de inicio el botón de windows y escriben fue en perdón voy a ponerlo acá está fuentes bien y con esa palabra escrita entran acá en configuración de fuentes abren acá y simplemente acá dice donde dice fuentes agregar fuentes acá arrastran su archivo como estoy haciendo yo le estoy mostrando ahí ahí arrastran el archivo que descargaron recién el archivo ttf para que la máquina de ustedes la compu les tome ese tipo de letra que es la letra de minecraft bueno muy bien habiendo hecho eso déjenme que acomodo acá el espacio de trabajo perfecto habiendo hecho eso ahora sí ya tenemos instalada la tipografía de minecraft bien así que cuando abren el programa gimp como lo tengo yo acá abierto ahora les va a parecer así muy probablemente lo único que hay que hacer es descargan la imagen que yo les les dejo en la descripción en el cual aparecen las medidas del banner de youtube y simplemente lo lanzan lo arrastran lo sueltan acá arriba del gimp como hice yo ahí lo solté me aparece una advertencia de colores no importa le digo convertir no hay problema con esto y listo acá estoy en en la edición de lo que va a ser el banner bien yo le voy a dar importancia a esta parte del área segura el resto bueno va a quedar por ahí muy bien lo que voy a hacer primero es acá en la ventana de capas asegúrense de tener esta ventana abierta es va a ser bloquearla con esta posición de movimiento bloquean lo que es para que no se mueva porque por ahí les resulta molesto el tema de nada que se les mueve y ese tipo de cosas así que bueno ahí yo la bloqueo así que si intento moverla no puedo y está perfecto ahora lo que vamos a hacer es venir acá a la opción de texto elijo la opción de texto hago clic por acá o directamente espero que tengan esta ventana abierta que es la ventana de de bueno como de las opciones de la herramienta activa que tienen ahora y en este televisor citó van a poder elegir acá el tipo de tipografía así si no hacen clic acá en este en esta miniatura y buscan en la m minecraft story la tipografía la seleccionan como tengo yo ahora y ya la tendrían activa para poder escribir bien el color yo lo voy a dejar ahí como por un gris aceptar por ahí más oscuro porque no se va a ver sino más claro y más claro mejor si aceptar hago clic por acá bueno por acá mejor así la voy a ver bien con el contraste este clic acá y voy a escribir nicotecnia que es el nombre del canal si quieren cambiar el tamaño o simplemente hacen doble clic acá seleccionan todo y van aumentando desde acá el tamaño si o bajando lo bueno como quieran ustedes no hay problema o también como veíamos recién acá el color ahí no se va a ver mucho lo voy a dejar en blanco de vuelta ahí está y mejor listo ahora con el de mover lo reposiciono por acá bueno no me está dejando porque estoy parado en la capa de banner que no se puede mover así que toco acá la opción de nicotecnia que es el elemento que quiero trabajar y ahí lo puedo hacer bien perfecto y ahora lo que vamos a hacer es ese efecto que tiene la letra de minecraft que es como una especie de relieve así que vamos a ir a filtros vamos a ir donde dice luz y sombra y acá donde dice sombra alargada toco acá y acá le puedo poner el tipo de color de la sombra que va a ser más bien como más oscura ahí atrás se puede ver cómo va quedando el efecto lo voy a aceptar queda bueno así de costado la verdad que queda bueno pero yo voy a tratar de respetar lo que es el diseño original que en realidad es girando estos grados hacia 90 grados casi acá abajo de todo voy a ir subiendo con esto sino para que sea más preciso es un poco complicado no les voy a mentir tratar de buscar justo justo a ver el 90 es en realidad es acá abajo pero pero bueno nada se complica un poquito a ver ahí lo subo automáticamente ahí hasta 90 bueno más o menos 90 90,09 no me deja trabajarlo bien justo fino en 0 0 0 ahí pero bueno 90,09 me quedó ahí y la longitud es cuán larga es esa sombra no así que yo lo voy a dejar más o menos por ahí 50 y algo por ahí ahí 46 no está mal el resto no lo voy a tocar lo voy a dejar así le doy que sí ok y ahí tendría como la base de lo que sería este el título del canal no en mi caso sería como nicotecnia bien no sé qué hice recién acá seleccionó la herramienta mover ahí está lo colocó por ahí el fondo este les recomiendo que una vez que terminen le pongan acá el ojito y lo eliminen lo saquen así no no se guarda la imagen de esta forma así es solamente para guiarnos bien lo que voy a hacer ahora es traer una imagen que va a ser un fondo arrastro la imagen y la suelto acá adentro ahí está y acá en el orden de las capas la capa esta está por encima de todo tiene estar por debajo así que agarro y la arrastro hasta acá abajo en más abajo y ahí queda justo en el medio y lo que voy a hacer es estirarla para que entre mejor hasta las puntas como lo voy a hacer con la herramienta acá adentro redimensionar y simplemente llevo hasta las puntas para hacerlo igual así como lo estoy haciendo como que se mueva todo igual digamos como lo estoy haciendo yo ahora es con la tecla shift y la tecla control apretados lo van haciendo y lo va redimensionando todo por igual así ahí está y quedó bien le voy a decir acá escalar así me toma el cambio y ahí quedaría el fondo listo quiero que sigan viendo que ahí atrás se ve las áreas en las cuales este esto estaría estaría presente si necesitan de más precisión en los tamaños arrastro esta capa por debajo ahí está y esta capa del medio bajo la opacidad como para que me ayude a ver las zonas en las cuales tengo que poner atención lo voy a dejar así por ahora esta capa en el medio y esta del título la voy a reacomodar por ahí y la voy a dejar por ahí momentáneamente listo y ahora tengo una imagen más que es la de un personaje lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá adentro ahí está y esto lo voy a acomodar digamos que por acá ahí está ahí este nicotecnia lo quiero mover para acá al costado ahí y ya básicamente estaría lo único es que me gustaría darle un colorcito a la letra así que podemos hacerlo desde filtros si no digo más no miento de colores colorear y desde acá podría cambiar algún color fíjense que depende si va muy abajo cambia un color si no cambia la sombra de color si así que esto fíjense también el tipo de color vamos a elegir algún violeta por acá es como muy característico de mi canal por ahí más o menos quedaría le doy a aceptar aceptar y este sería como el resultado final de hasta acá lo que sería este mini tutorial de un banner si a partir de acá le pueden poner más texto si quieren u otras imágenes pero este recuadro de acá sería lo que se estaría viendo en el canal si todo este recuadro acá el resto se estaría viendo en otro tipo de pantallas pero el recuadrito de acá lo quiero mostrar con un recuadro ahí está este recuadro de acá sería lo que se estaría viendo generalmente en computadoras y celulares y ese tipo de dispositivos más comunes que para mí para el caso me resulta me resulta bien me resulta bueno y nada les recomiendo que lo trabajen así me acabo de dar cuenta que la letra A no le puse el simbolito miren lo voy a escribir acá de vuelta voy a poner de vuelta Nicotecnia ah pero con mayúscula Nicotecnia no me di cuenta que la A en realidad no es una A sino que es el símbolo igual ahí está ahí puse el símbolo igual y me toma esa letra este la letra A ¿dónde está acá? acá acá está la capa correcta la pongo acá por encima ahí está ahí está ahora sí ahora sí debería ser bueno como que todo lo mismo poner el filtro del efecto para abajo y todo el tema es que una vez que aplicas los filtros la capa de texto pierde la propiedad de volver a editarse así que debería rehacer todo lo mismo pero bueno ya creo que la idea se entendió acá podría ponerle gamer si tu canal es gamer o algo así no sé gamer pero otra vez la A no te olvides que en realidad es el símbolo gamer ahí está es el símbolo ahí está mover es el símbolo igual ¿sí? y si querés cambiarle de color a la letra mientras es letra acá desde la herramienta texto la habilitas y simplemente le cambias ahí el color aceptar y en teoría debería quedarte pero no sé por qué no me está quedando ahora bueno esto no debería estar pasando ah ya sé desde acá doble clic doble clic para seleccionar todo lo que está acá adentro y acá adentro es el color desde afuera no desde acá adentro acá adentro sí desde acá afuera es como para volver a escribir un texto nuevo bien desde acá adentro doble clic o triple clic ahí para que seleccione todo y ahí podemos volver a elegir un color bien bueno los efectos como te decía recién una vez que aplicas efectos o filtros como te mostraba antes te convierte esta capita como a otro estilo de capa que ya después no se puede evitar pero hasta este caso me parece que está bien así que voy a eliminar esta capa de banner que era para las medidas que te recomiendo sacarla y listo ya estaría exactamente perfecta acá se me movió el fondo debería haberlo bloqueado no me di cuenta lo voy a reacomodar y ya estaría lo único que tengo que hacer es venir a archivo ir a vamos a guardar y acá podríamos ver la opción de guardar como archivo de gimp para seguir editándolo después o si no como un archivo acá adentro archivo exportar como ahí está no lo encontraba bien exportar y en exportar acá a ver vamos a buscar el tipo de archivo que necesitamos que youtube nos pide y simplemente venimos hasta la opción donde jpg no lo estoy encontrando png puede ser una opción o acá está jpg listo imagen jpg bueno tengo otro nombre el nombre del archivo se va a llamar banner de ejemplo ahí está listo lo guardan en la carpeta que quieren acá arriba o acá en las unidades buscan donde y ahora sí exportar como jpg ese tipo de archivo que quería calidad al 100% exportar y listo se terminó la exportación de la imagen la van a encontrar en el lugar donde la guardaron y simplemente la cargan en el canal como ustedes seguramente bien saben así que bueno ahí pueden crear automáticamente no automáticamente pero pueden crear su banner de no sé en este caso de minecraft estilizado como más les gustó así que bueno espero que les haya gustado y servido el video espero que sus canales queden muy lindos y nada los invito a suscribirse y ver los próximos videos que están disponibles en el canal así que hasta acá llegamos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima